El Cardenal Bergoglio 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 Estamos sorprendidos Nos ha dejado boquiabiertos Bergoglio Impresionante Este lo decía en segundos Sancte Romana Iglesia Cardinalen Bergoglio Bergoglio Cui sibi nomen imposuit Franciscu Sancte Romana Iglesia Cardinalen Bergoglio Cardinal Bergoglio This is without a doubt Cui sibi nomen imposuit Franciscu Francis It's the first Francis in the history of the Catholic Church It is fair to say by the stunned reaction even in the square of St. Peter's They, that we are stunned at the announcement of this new poll Cardinal Jorge Mario Bergoglio is from Buenos Aires, Argentina And Argentina March America Argentina Argentina ¡Gracias! 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 ¡Iminentísimo! ¡Agreventísimo! ¡Dominium! ¡Dominium Joviumarium! Sainte romaniclisi representat 부분 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ PBS!!! ¡Gracias! ¡Dominium, perfecto! ¡Gracias! ¿Eres cinco? No, ya estamos condenados. ¡Ven, tío! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!